Hay primer lugar, segundo y tercer lugar, así es que que se vayan preparando los que van a participar, ya viene, ya viene el concurso, así es que por ahí, acérquense de ese lado, agárrame eso bien, por favorcito, gracias, con esta melodía me voy a pasar a retirar. Me gusta el mambo ni hablar, niños hermanos presentes, Chinaca. Me gusta el mambo ni hablar, 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 me gusta el mambo ni hablar Alza, baila Monchilongo Ratón y perro Montón de huichos Para pescoles y tinto Perrito, carayos y moreno Sacas y pesca Vengan para mi escalón Chinanga La Chini Diabla Al Pacino Grass Horse Chinamanón de la Diabla Hoy me acompaña Sonido Queens Sonido Queens La nueva revelación De los sonidos Hoy se contó con mis heijados Sombra 16 Sonido Queens Baila 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 Que baila Chucky Que baila Chucky Venga Venga Esa noche Que bailen Lagartijas Que bailen Lagartijas Alón igual Si Que bailen Mi chamaco Manny Mi hija Tani Este es el Hala Hoy me acompaña Mi compañero concert Sonido Sibay Mi compañero Magia Que que Toda la gente Toda la gente de San Luna, Guatepec San Aventura, Nel Tijal Hoy con Cumban de Corazón Gracias Un chingo de Cumbanazos Pero que siguen el mandrazo Todos a bailar Todos a gozar Todos a gozar Esta noche suena Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero Puro Cumbanero Que viva La cumbia Viva la danza Marito de los hermanos Siempre que Y que tranza Siempre andamos La gente de Aguacatepec Pueblo Brook y Mario Siempre y Famos El famosísimo Botitas Chinaca, Tansky, Charango Sombra, El Chucky, El Nuki Compeñe El famosísimo Terry Longo Y el Pampino En la prisión Gran familia Mexicana Son más dulce Ni hablar Cabechosa Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ya llegó el desaquino Y la famosísima Ailín Michamanga Un chingo de Cumbanazos La cosa y la que representa Las chicas imparables Y échale sabor Que la invita Que la baile Mona Lisa Es el sábado Creo que vas a ganar Dios Y la famosísima Y la famosísima ¡Vamos! Cuéntame Agua ¡Vamos! O rescate Eliminar Elaminar Ya le hablan De disfraces Ya nos vamos La gente de Tampagarrero Todos mis mochos de canero Todos mis millones de Menacruz Son Vengan los amores con sabores Tocale bien, 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 tocale bien Hay que saber eso, mi chamaco Nacho del Rancho, Puma Y ahí con mi chamaco, Monarca Juanito Live, Nito Live La Champa Manía desde la urbe de Jerón y Uygor Dice, siempre vamos a la iglesia a pedir perdón Al padre siempre me dice, arrodíllate mijo Que te voy a llegar y dar la bendición Ya llegan para que más perros Los famosísimos niños malos De ser, cepino, campino, payaso, brulis Piñano, sarco, timón y mucho Para pambinos en queso, calucha, satanás Sentimento, el cemento de chimolín Chaucer y muñeco La gente de Torrentlán Todo mi chamaco sabe Venga Mi chamaco a los callejeros Echale mango Nano Echese a seca mis carnaves Dice, admítate compañeros Puro Alejandro Viles Llegó a los cejados Niños malos Gran familia Norris en Pensilmania Smiley Moctezuma Smiley Rotón Bubba Monchenequim Grifo Alpachín de Muñeque Niño de Niño de la Tuna China Malona La Diabla Concha la Bandera Niños malos Gran familia de corazón De cora, 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 cora Corazón Niños Malos, malos, malos Membra Smiley Moctezuma Chinanga Y en sombra por supuesto Así es que nada más Y caballeros Si, nos Venimos Sí Íñonos Vi